Y ocupamos el nobel C4, ¿vale? Si el drone tuviera nitro... ¿Pero dónde está ese? Si el drone tuviera nitro A lo mejor llegaría y podría marcar a alguien ¡Eh! ¡Eh! Veo a alguien acá Veo a alguien acá Voy ¿Con el drone? Vamos A ver, deja Ojalá chuntartelo ¡Lo tire! Lo tire ¿En serio? Lo tire, se cayó del edificio Me está disparando Espérate ¿Dónde cayó? Mira, mira, ahora, ahora Espérate, cuando yo te diga Ahora, ahora, explótalo ¡Búlalo! 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 No, que ni se lo pegué ¿Me estáis diciendo que no hace nada? Se cayó 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 Se cayó